Oigan, él no quiere que yo grabe a los haitianos, él no quiere que yo haga esta noticia. Oigan como es señores que este país está, ese señor miembro de inmigración no quiere que yo haga la noticia. Que yo supuestamente voy a ser crédito de este país, porque estoy preguntando que cuáles de esos haitianos tienen documentos y no tienen, pues pueden trabajar por ellos. Entonces ellos temen que haya haitianos y que tengan su documento, su pasaporte. Usted es lo que me dice ella y a mí, que yo no puedo grabar. A mí es que tiene que grabarme, grabarme a mí así, que él no quiere que yo haga trabajo mío. No, 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 no. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once, 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 trece, catorce, cince, dieciséis. 7 A la fría, Raúl Vamos allá, cuero torero Sígueme, no se activen Sígueme, no se activen Sígueme, no se activen Mira, sabiendo que la sociedad dominicana ha sido testigo, escenario a su vez, de cómo las políticas migratorias en nuestro país han sido políticas fundamentadas, cimentadas, sustentadas en las ambigüedades y en el peor de los casos, desde el punto de vista coyuntural del momento ¿Qué ocurre? Que hemos fijado posiciones bastante claras con relación a una sola política Ahora, esa política no puede estar del lado de lo que la sociedad exige Pero peor aún, esa política no puede estar en función de las posiciones oportunistas, coyuntural o de las propias ambigüedades que un determinado gobierno asimile e entienda como bueno y válido que tiene que aplicar Porque de eso la sociedad dominicana está harta, hastiada y cansada Cuando se habla de tráfico de indocumentados Cuando se habla de lo que es la trata de personas Que incluso, desde el punto de vista de lo que son los elementos jurídicos y que la República Dominicana dentro del escenario del juego de las ideas Usted llegará a unas que otras conclusiones Si bien es cierto que la ley 137-13 fue modificada y las penalidades aumentaron de 15 a 20 años Anteriormente era de 10 a 15 Ahora se habla que como las penalidades aumentaron para tratar de contrarrestar el fenómeno de la trata de personas Que incluso las Naciones Unidas la tiene como dentro de los componentes más salvaje Y la ha clasificado como la esclavitud moderna, la trata de personas Y la República Dominicana a diario está dentro de ese juego perverso, lamentablemente Por las graves falencias institucionales Los componentes que existen entre actores del sistema judicial Sistema politiquero, empresarial, militar, civiles Para dar origen y fortalecimiento a que el fenómeno de la trata de personas Siga amplificándose y ganando terreno a partir de la irresponsabilidad estatal Estamos al frente de comportamiento mezquino Y cuando la visión más arcaica, draconiana procura imponerse un tema tan delicado Como es enfrentar el tráfico de indocumentados ¿A dónde existen los elementos coercitivos para ponerlo en práctica Y que se aplique a un régimen de consecuencia? Calla quien calla No estamos hablando de cualquier tipo de acto Es un acto vulgar, delincuencial Y dentro de la figura del crimen organizado El tráfico de indocumentados En República Dominicana Por la cantidad de millones que mueve Por encima de los 4 mil millones de pesos Por eso se le da el comportamiento y el trato De confabulación, mancuernamiento Y la gran incidencia de actores del sistema corrompido Para que la frontera sea un desastre Desde el punto de vista de las operaciones De las mafias que allí operan Y hoy no es la decepción Cuando dije al inicio que las ambigüedades Y la manipulación oportunista con relación al tema Es lo que ha generado consigo La poca seriedad Pero si la mucha irresponsabilidad De las autoridades En entender La gravedad de ese problema Que no es que gane terreno Lo ganó hace tiempo Lo hace peligroso Que se extralimitan A partir de los actores Que operan en las mafias En la frontera dominico-haitiana Ah, pero que cuando pasamos balance Que la mayoría de los haitianos Que ingresan por la frontera Previo a pago A las mafias Integradas Por civiles Militares Que vienen acá Ellos Con la promesa De que van a encontrar Porque le brindan Precisamente Ese entorno De que van a encontrar Un panorama favorable Cuando pagan Para ingresar A territorio dominicano Yo quiero compartir Con ustedes En medio de todo esto El siguiente pronunciamiento Que hizo El representante De la mesa De la unidad Con relación al tema Crisis Dominico-haitiana Los indocumentados Migración Y las deportaciones Adelante Nosotros no nos oponemos A que se aplique La deportación Pero los que están aquí Aportando Trabajando A la economía Por lo menos Garantizarle La renovación De su documento Garantizarle Que puedan tener También un documento En la República Dominicana Incluso la inmigración Irregular Se combate Con un programa De documentación Porque cuando tú No documentas El inmigrante Lo que hace Busca forma De venir De manera irregular Y arriesga su vida Pero también El Estado No tiene control Sobre esa persona Entonces nosotros Hay La ley general De inmigración Establece El tema De Carnet fronterizo Que está contemplado En la ley Pero también Darle seguimiento Al plan nacional De regularización migratoria Tenemos el plan De normalización Para los venezolanos O sea Todo esto Hay que garantizar La continuidad Para que nosotros Podamos vivir Por lo menos Contar con esa población Que van a seguir aportando En el caso De las deportaciones Inmigrantes Tiene que ver La dirección general De inmigración Nosotros no nos oponemos A que puedan Investigar Y ver a las personas Irregulares Pero hay que respetar La dignidad De la persona Hay que respetar El debido proceso Y si hay que deportar O se deporta Pero es un ser humano Que lo está tratando Entonces hay que garantizarle Todos sus derechos Fundamentales Establecidos En la constitución Mire A sabienda De todo ese proceso De naufragio institucional Que atraviesa Haití Naturalmente Que cada día Aumenta La cantidad De indocumentados Que ingresan A territorio dominicano Yo le presento Acá La siguiente foto Maestro Por favor Que ven ustedes Ahí Indocumentados Que miembros Del ejército Detienen Por la zona De Santiago Rodríguez A diario Ingresan Yipetas Camiones Vehículos Motocicletas Detienen Algunos Otros Logran pasar Y esos otros Que logran pasar Logran Su objetivo Por el tema Del pago Las mafias Hace unos días Hice un planteamiento Con relación A como El crimen Organizado Necesita De tiempo Y espacio El crimen No importa Su naturaleza Necesita De actores Del sistema Judicial Sea fiscales Jueces Pero de igual manera Dentro del mando militar Necesita Altos mandos Militares Necesita Generales Necesita De empresarios Que se benefician De la trata De personas Pero nadie Aplica un régimen De consecuencia Contra esos Grandes Que favorecen La trata De personas Que están Detrás De las grandes Mafias Que operan En la zona De la frontera Dominico-Haitiana Ahora Escuchen Y aquí Le presento A ustedes Ese caso Adelante Vieron ustedes A sabiendo De que Se amplifica La avalancha Y en gran medida La debacle El desastre Por más Que se le diga A la sociedad Dominicana Que está Resguardada Siempre 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 acá Empleo Lo siguiente Un divorcio Un divorcio Una separación Unas retóricas Entre otras Retóricas Unas narrativas Contra otras Narrativas Y lo digo Y lo digo Porque Cuando usted Pasa A que Líderes Del gobierno Haitiano Se ha pronunciado Y esto Lo digo A propósito De que La república Dominicana En medio De todo Esto Está Bajo fuego De organismos Internacionales Presionando A la república Dominicana Con el tema De la deportación De indocumentados En esta imagen Que ahí le presento A ustedes Adelante maestro Es Un panorama Que envía La señal Bastante Clara De lo que Atraviesa Haití Que cada día Se recrudece Y Un punto Acá De importancia Y lamentable A la vez La niñez Estamos hablando Como los niños Se encuentran Atrapados En el fuego Cruzado En Haití Haití Está Dentro Del elemento De tener Una plaga Y no la plaga De Egipto Sino la plaga De las pandillas La plaga De los Politiqueros Y ver Como esa nación Está enfrentando Ataques De pandillas Crisis Humanitaria Crítica De insalubridad He sido reiterativo La parte De la insalubridad Que se complica Cada día Y hoy El escenario Es Todo el mundo En las calles Protestando Porque no Están soportando Lo que a diario Están viviendo La hambruna La desesperación El nivel El nivel De turbulencia El caos El desastre Y cuando una sociedad Controlada Por pandillas En el monopolio De la violencia Las pandillas Están actuando A sus anchas Y está Empujando En un componente Muy elevado A muchos haitianos A ingresar A territorio Dominicano Y que líderes Del gobierno Haitiano Han viajado A los Estados Unidos Se van a reunir Con autoridades Estadounidenses A hacerle Dos planteamientos El tema De las elecciones Que deben De celebrarse Que están procurando Que se celebre El próximo año Pero de igual manera A plantearle El tema Reiterarle Con relación A como República Dominicana Está aplicando La deportación De indocumentados Y mientras Sacan Haitianos Vía migración Miren la siguiente Foto Adelante maestro Este otro vehículo Miren Que cantidad De indocumentados Haitianos Por eso Le reitero Les soy Específico En plantearle Ese es otro vehículo Otro vehículo Con indocumentados La zona De Santiago Rodríguez Valverde Mau Están Deteniendo Vehículos Interceptan Vehículos En toda esa zona De la línea Noroeste Ahora Quiero que escuchen Cuando Contabilizan La cantidad De haitianos Es un crimen Vulgar Lo que se está Haciendo Pero las mafias No conocen Límites Las mafias Saben Solo Del dinero No de Respetar Y esas mafias Les reitero Soy bastante Reiterativo En plantearle Sin complicidad Sin impunidad Las mafias No pueden operar Adelante Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Ocho Nueve Diez Onze Doce 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 Trece Veinticin Catorce Quince Dieciséis Ya Ahora la foto La hacemos Vieron ustedes Es el diario Vivir Lo que lamentablemente Está ocurriendo La trata De personas Un crimen Un crimen Vulgar Lo que a diario Está ocurriendo En nuestro país Y yo voy a plantear Lo siguiente Mire El ministro De defensa Se destapó Y dijo Tolerancia Cero Contra Los Traficantes Tolerancia Cero Contra Los Traficantes Indocumentados Y yo A partir De lo que Ese señor Fue capaz De decir Manifestar Que aseguró Yo voy a Ponerle a ustedes Un caso Que hace prácticamente Tres a cuatro meses Aquí presentamos Y la benevolencia Por eso Cuando dije al inicio Esto es un tema Muy delicado Y complicado Porque la trata De personas Involucra Jueces Fiscales Militares Policías Agentes de migración Grupos empresariales O sea Es el componente Perfecto Para un crimen Perfecto Entienden ellos Y esto Se lo voy a presentar Porque este caso Me llamó poderosamente La atención Cuando ocurrió Se trata De ese vehículo Que detienen En Navarrete Adelante maestro Mire Ese vehículo Recordar Hace Prácticamente De tres a cuatro meses Lo presenté Miren bien El rostro De chofer Que está detenido Miren por qué Le presenté Ese caso Eso ocurrió Lo detienen En la zona De Navarrete Full de indocumentados Full de indocumentados Y miren el chofer Ahí preso ¿Verdad? Está preso Todo el mundo Entendió Bueno A este tipo Lo agarraron Con Indocumentados Todo el peso De la ley Eso entendió La sociedad Tomen nota Por qué Lo estoy presentando Nueva vez Por lo que Le voy A presentar Más adelante Miren La cantidad De indocumentados Que están sacando De ese vehículo Por la zona De Navarrete Lo traen Como sardinas Usted Contabilizar La cantidad De haitianos En un vehículo Son vehículos Naturalmente Que lo preparan Para eso Sistema de amortiguación En fin Es Que por cada Haitiano Se cobra Entre 12, 13 Y hasta 15 mil pesos Por cada haitiano Dependiendo De la gravedad Y de como Hoy en día Haití está En una de sus Peores crisis Se cobra más Pero miren La cantidad Ahí De haitianos Que sacaron Y ahí Este chofer ¿Por qué Le presenta Ese caso? Miren Bajaraca maestro Cuando a este chofer Lo sometieron Porque lo sometieron A la justicia Pero sabe Que El tipo Salió libre El tipo Salió libre A una fianza Para llantar Y te va Para tu casa Miren el momento Cuando este tipo Sonriente Porque logró Porque logró Salir debajo En el vehículo En el vehículo Entonces el tipo Sale sonriente Porque se va Para su casa Pagó una fianza De 50 mil pesos Y para su casa Y para su casa Se fue el tipo Y así es Que le dicen Y así El ministro De defensa Habla Mirenlo ahí El momento En el que el tipo Está sonriente Porque sabe Que logró Salir debajo De una patana El tipo Se va Para su casa Se va Para su casa Y como él La historia Se repite En desgracia De muchos Que por los tentáculos Que mueve El tráfico De indocumentados Todo ha de pasar La impunidad Ha de ganar Ante un crimen vulgar Un acto Delincuencial Que las mafias Hacen y deshacen Lo que le da Su bendita gana Ah Pero cuando El ministro De defensa Habla De tolerancia Cero De que carácter De tolerancia Me hablan a mi Si la tenemos A borbotones En el sistema De justicia Que tenemos En la puta justicia Se lo quise Presentar Ese caso Como un componente De un antecedente Entre miles Que tenemos De la benevolencia De la justicia Dominicana Cuando se habla De millones De miles De millones De como se actúa En complicidad Escuchemos Lo que dijo El ministro De defensa Adelante Todas las instituciones Que tienen que ver Con la seguridad Fronteriza Tienen las instituciones Cero tolerancia No importa Quien sea No importa A la entidad Que pertenece Los policías Son Los más dados A no violar La ley De tráfico Trata y tráfico De personas Y cualquier policía Que se vea Envuelto En esa situación He traducido A la acción De la justicia Para que pague Por lo que hizo Porque está Violando la ley Quiero agradecerle A cada uno De ustedes Por el apoyo Brindado Por la forma En la cual Han confiado Como se han suscrito A nuestro canal De YouTube Estamos Como le digo Infinitamente Agradecidos Pues la invitación Es a que Se sigan suscribiendo Comenten Lo que ustedes Consideren Claro Con respeto Pueden comentar Compartir Con amigos Familiares Es una forma De que nuestro canal Siga creciendo Y gracias A Dios Al trabajo A nuestro equipo A ustedes Materia prima De este canal De YouTube Estamos creciendo Y estamos Más que agradecidos De esta familia Que cada día crece Así míralo ahí Usted se va a suscribir Miguel Beato Se suscribe Dele me gusta Puede comentar Pues comparta Le digo Con sus amigos Allegados Familiares Nuestro contenido Así que gracias Porque se han suscrito Y aquellos Que no lo han hecho Hágalo Apoya nuestro canal Y le estaremos Infinitamente Agradecidos Para estar al día Con nuestras noticias Análisis Y comentarios No dudes En suscribirte A nuestro canal De YouTube Miguel Beato Y activar La campanita De notificaciones